Ay, yo te quiero mi amor, yo te quiero mi amor, yo te quiero mi amor, pero ando en tranza. Yo te quiero mi amor, pero ando duro, cuando me gusta un cuero yo dejo un halo de puro, puede que me apache pero a las redes no la subo, la monto en un Toyota antes de brindarle lujo, a ver que lo que no vaya es que tire un brujo, soy de PR pero yo por Nash la me mudo, ahora estoy tirando la música más a menudo, hijo, siendo por el lado a ver si me busco un menudo, es que todo el mundo está en su tranza, 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 me siento a los bullying de rechazo, no tengo taza, el que no le gusta es que a los se le den un par de tazas. Todo el mundo está en su tranza, es la que ya está plantao, lo vante, lo cuero, policía, ratillao, el que tiene su careta, se la puede hacer caretao, el que tiene su feria, se siente coronao, todo el mundo está en su tranza y no fue mala crianza, pero él hace lo mal hecho porque la mal paga la fianza, si ninguno lo va a ser yo pero quiere fumar sasa, a di no la llega porque conoció la tranza, todo el mundo está en su tranza, bueno ahí, mirando, todo el mundo está en su tranza, todo el mundo está en su tranza, todo el mundo está en su tranza, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, yo te quiero mi amor. Sus mía yo te quiero mi amor, yo te quiero mi amor, pero no hay tranza. Todo el mundo está en su tranza, el oceo no me cansa, corra con suerte, no me tengo que tirar la chanza. Llegó pa'l pottero y las mujeres de una danza, me encargo de los malos, líbrame del agua mansa, Dios mío, yo quiero estar alejado de los líos, pero es un bobo si llegues casi capa al bohío. El que no está firmado está empastillado está buenío Cuando me siento coronao lo que hago es que me río Todo el mundo está en su tranza Me siento algo bolín de rechazo no tengo tasa El que no le gusta a Carlos se le den un par de tasas Todo el mundo está en su tranza Todo el mundo está en su tranza Todo el mundo está en su tranza Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo 147 como los AK Saludos a todos los tigres Y todas esas mami chulas Que saben que es lo que es Por el 40 breako Dime only Mercedes La madre mía Mi mamá Dary Lacuni